¿Pero es imposible lo que me gustaría? Está claro que cuando te vas, no vuelves. Nadie volvió del paraíso que soñamos. Dios, debe de ser tan hermoso que nadie vuelve. Si después de marcharme algún día, viera las circunstancias de renacer, te buscaría de nuevo donde fuera. Me moriría de nuevo si así no fuera. No es posible si has estado así de enamorado, que renaciendo no te buscara y a mi lado te tuviera. Y yo supongo que me estarías esperando, y estoy seguro de que nos seguiríamos amando. ¿Pero es imposible lo que me gustaría? Está claro que cuando te vas, no vuelves. Nadie volvió del paraíso que soñamos. Debe de ser tan hermoso que nadie vuelve. Pero es posible que me pueda equivocar. Los sueños son solo esos sueños. Y a veces en lo imposible pones tu empeño. Por eso, si algún día vuelvo a renacer, seguro que pondría el mundo al revés, para buscar lo que fue mi gran amor. Y entre un millón de flores, encontraría mi flor. Pero es imposible lo que me gustaría. Está claro que cuando te vas, no vuelves. Nadie volvió del paraíso que soñamos. Debe de ser tan hermoso que nadie vuelve. Nadie volvió del paraíso que soñamos. Debe de ser tan hermoso que nadie vuelve.